Estamos invitando a todos los compañeros municipales para el día de mañana, que vamos a tener una actividad durante todo el día. En ADEON vamos a tener la mesa de la federación, con todos los ADEONES que nuclean la federación de los municipales. Y por la tarde vamos a tener una reunión con nuestra presidenta Valeria Ripoll. Así que sería bueno que los compañeros aprovechen esta oportunidad y nos acompañen, y puedan hacerle preguntas y evacuar dudas. Así que andamos en eso con el compañero invitando. ¿Cuáles son los detalles que se van a tratar en este encuentro? Los detalles de la federación es uno de los puntos que tenemos, es un salario único nacional, a nivel nacional de las intendencias, que las intendencias por lo general no tenemos el mismo salario. El tema escalafonario también que lo estamos trabajando. Y en esos temas nos vamos a basar mañana en el congreso. El congreso es por la mañana, a las 9 de la mañana allí por ADEON, van a venir todos los compañeros del país, que nuclea la Federación Nacional de Municipales. Y por la tarde, como decía Néstor, la reunión con todos los compañeros, con todos los funcionarios municipales de Tacuarembó, de la campaña que se arrimen a las 19 horas en el salón de ADEON. Ahí Valeria Ripoll va a evacuar un montón de dudas, todo lo que le quieran preguntar, sacarse las dudas. Esta es la oportunidad, nos rimamos con el mate y charlamos un rato. Bien, ¿y cuál es el objetivo para tratar de lograr ese salario común a nivel nacional? ¿Presentar una propuesta al congreso de intendentes? ¿Qué es lo que tienen planificado? Ya se han presentado algunas propuestas, no hemos tenido esta respuesta del congreso. Primero, vinieron las elecciones y ahora queremos retomar el tema de vuelta firme, tratar de llegar a ese salario único nacional, a nivel de nacional, porque como lo decíamos en otras audiciones, nosotros no tenemos el mismo salario que tiene Montevideo, que tiene Salto, que son salarios mucho más elevados que el nuestro. No somos como los organismos del Estado, somos el Estado, pero somos estatales. Entonces, nosotros siempre decimos, el DEUT, OCE o ANTEL, cobra el mismo salario a nivel nacional. El municipal, ¿no? El municipal es distinto. En cada departamento tiene su salario y nosotros a nivel nacional somos una de las intendencias con el salario más bajo. Néstor, algo que siempre se habló, ¿no? El tema de los escalafones, que muchos todavía están en la figura de jornaleros aquí en la intendencia. Sí, como lo decía el compañero, estamos trabajando fuerte sobre eso. En estos días tuvimos comunicación con el Ejecutivo, vamos a empezar a trabajar sobre los escalafones. Creo que la avenida Valeria movió un poco la aguja en eso. Y está bienvenido, o sea, estamos citados para la semana que viene. Pero tenemos muchas cosas más, ¿no? No hemos logrado todavía armar la Comisión de Salud Laboral. Este, que tenemos varios déficits ahí, con lugares de trabajo, que los compañeros trabajan en males condiciones. Y tenemos muchas cosas para reclamar, ¿no? Este, aparte, la avenida de ella acá es en base a eso, ¿no? Ella pasó, este, hace unos días atrás, y le hicimos ver que no hemos tenido mucho avance en lo que se reclamó en el Ministerio hace un lote de meses, ¿no? Y ella decidió hacer esta reunión acá, traer la mesa para Tacuarembó, que no le tocaba en Tacuarembó, pero ella con buen tino accedió a traer la mesa para Tacuarembó, de la Federación, y así estar en una reunión abierta con todos los municipales, y que le pregunten de primera mano, y ella enterarse de boca de los municipales, el problema que hay, ¿no? ¡Gracias!